... el ritmo y sabor del vallenato con Luis Eduardo Aponte y el grupo Guatapuría. Aquí está, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, se formó el rumbo aquí en Salada César. ¡Hueva! La copia es mi reina y soberana, va por el mundo herosa y altiva. La copia es mi reina y soberana, va por el mundo herosa y altiva. Siempre te cantaré mientras viva, por ser de mi tierra colombiana. Siempre te cantaré mientras viva, por ser de mi tierra colombiana. Todo mi ser de ti se engalana, cuando te escucho muy bullanguera. Todo mi ser de ti se engalana, cuando te escucho muy bullanguera. Y mi negrita abre su poñera, bailando hasta acá en la madrugada. Y mi negrita abre su poñera, bailando hasta acá en la madrugada. Se oye cumbia, ya es la renosa, y la negra goza que goza. Ay, cumbia, yo beso contigo, al sonar de un aplauso de mí. Se oye cumbia, ya es la renosa, y la negra goza que goza. Ay, cumbia, yo beso contigo, al sonar de un aplauso de mí. Ay, cumbia, entre tu música. Ay, cumbia, yo beso contigo, al sonar de un aplauso de mí. Baila con panza multicolores, de soledad, hasta en la boquilla. Y en el carnaval de Barranquilla, ay, cumbia, en la batalla de flores. Y en el carnaval de Barranquilla, ay, cumbia, en la batalla de flores. Todo mi ser de ti se engalana, cuando te escucho muy bullanguera. Todo mi ser de ti se engalana, cuando te escucho muy bullanguera. Y mi negrita abre su pollera, bailando hasta acá en la madrugada. Y mi negrita abre su pollera, bailando hasta acá en la madrugada. Oye, cumbia, ya en la arenosa, y la negra goza que goza. Ay, cumbia, yo beso contigo, al sonar de un aplauso de mí. Oye, cumbia, ya en la arenosa, y la negra goza que goza. Ay, cumbia, yo beso contigo, al sonar de un aplauso de mí. Oye, César ya está bailando, y la negra goza que goza. Y Guarapuría está tocando, al sonar de un aplauso de mí. Ay, cumbia, yo beso contigo, al sonar de un aplauso de mí. ¡Gracias!